Un poquito más para arriba Oh shit Ahí No sé si se me ve bien, tío Vale, esto está grabando y tal, ¿no? Me gustaría hablar de un tema así Porque no sé, le he pillado el gustillo Tampoco no os asustéis No voy a hacer vídeos de estos todos los putos días Vídeos hablando de mierda, ¿vale? Y ahora mismo, pues bueno, se me ha ocurrido Lo he visto ahora mismo en Facebook Se me ha ocurrido hacer un vídeo Y digo, mira, lo voy a hacer porque es una cosa que Me gustaría saber vuestra opinión Sé la opinión de mucha gente Pero bueno, no sé la opinión de mi audiencia, ¿no? Por así decirlo entonces, vamos a ver El tema es el dinero Como todo en la vida, ¿no? Este vídeo lo hago porque Jorge Cremades Que supongo que sabréis quién es Es un Bainer Bueno, yo diría que es el Bainer más famoso de España Prácticamente Prácticamente no, es que es el Bainer más famoso de España Subió un vídeo ayer ¿Ayer fue? Sí, fue ayer Que se llama Cuando te vuelves rico con 50 céntimos Y el vídeo es Bueno, no voy a enseñarlo entero ni nada Pero vamos, es un vídeo publicitario Como veis Está promocionando Coño, estate quieto Explica que, bueno Hay una oferta ahora en el Burger King Que con 50 céntimos te compran unas patatas y no sé qué Bueno, el típico Bainer de Jorge Cremades, ¿vale? Y tú te vas a los comentarios Como se nota la lengua que es publicidad Que para mi gusto es publicidad bien hecha Quiero decir, no tiene nada de malo La gente comenta cosas como Bueno, este está como defendiendo, ¿no? Disfrutamos de sus vídeos gratis Y él a cambio empieza a sacar algo de beneficio De todo el curro Algo de beneficio para empezar No, este tío está montado seguramente Pero bueno Venga todos los envidiosos En fin Es como todos los comentarios Subir vídeos tontos en Facebook Ganar pasta por publicidad Los ingenieros en un PC y comillas Se estarán matando ahora Excelente trabajo Corto y aparte te llevas un dinerito O acaso todos los que se quejan Le donan aquí Eso no es Bueno, esto es un poco fail, ¿vale? Porque yo cuando me metí ayer Es como que los comentarios eran medio nuevos Entonces salían un huevo de comentarios Que ahora mismo no los encuentro Y me tendría que poner a bajar 3 años Criticándole, ¿vale? Criticándole simplemente por estar haciendo publicidad Y sobre todo comentarios del tipo Que me acabo de enseñar, ¿no? Eso de los ingenieros De no sé dónde Tienen que estar Bueno ¿Qué puto problema hay? ¿En qué un tío? En serio lo pregunto Ya por mí Y por todos mis compañeros Como quien dice Por mí no Porque yo todavía A mí todavía no me han pagado Un puto duro por hacer un vídeo El vídeo ese que hice de WhatsApp Tonto fui que no pedí pasta Tonto fui, de verdad Porque les hice publicidad gratis Prácticamente, ¿vale? Se gastaron ellos 11 euros O 12, no sé Que costaba la broma que me regalaron Que tendría que haber pedido dinero Porque me hace falta, ¿vale? ¿Qué malo tiene que una persona Tenga cierta fama Tenga cierta audiencia Y le diga Y venga Burger King Y le diga Oye Toma Haz un vídeo de public Y el tío coja Y lo haga Bien hecho Para mi gusto Repito, para mi gusto A lo mejor para el tuyo, ¿no? Pero el tío coja Lo haga Y se lleve basta ¿Vale? ¿Qué malo hay? O qué pienso yo Que es lo que a la gente Le pega el chispazo Y se ponen a criticar O a... Vendí o no sé qué Cuando veis algún youtuber Algún viner Lo que sea, tío Gente de este tipo Creo que la gente Como que genera Un vínculo emocional raro Que no es de amistad Ni nada de eso Pero es un vínculo, ¿no? Como es alguien Que ves todos los días En tu casa En tu pantalla del ordenador Y cuando hace un vídeo Para una marca Como que Dices que es un vendío Porque lo ves como Alguien independiente Alguien que está en su casa En su cuarto Haciendo sus cosas Y cuando hay una empresa De por medio Es como que ya te has vendío ¿No? Como que ya Uy, eres parte del sistema No sé Una gilipollazo enorme Yo digo una cosa A mí me viene Burger King Y me paga por hacer algo Que no me va a venir Pero si me viniesen Vamos a ver Si el producto Que me están ofertando Para publicitar Es bueno Y yo confío en él Entre comillas Por ejemplo Imagínate que me viene Yo qué sé Donetes Que estoy viendo Que ahora Donetes Está haciendo campañas Por Instagram Con gente ¿Vale? Están subiendo fotos Comiendo Donetes Y tal Imagínate que me viene Donetes Y me dice Oye, si haces una foto Y la subes a Instagram A tu Instagram Te pagamos Y publicita Los nuevos Donetes Que hemos sacado Y yo pienso Que es un producto bueno Yo qué sé Imagínate Yo qué sé Los Donetes están buenos ¿Vale? Por lo menos para mí Yo qué sé Por hacer eso Yo no voy a dejar De hacer otras cosas ¿Sabes? Yo no voy a parar De subir vídeos normales Porque O subir fotos A mi Instagram normales Porque haya subido Una foto comiendo Un Donetes Es que es súper estúpido Si te paras a pensar Es súper estúpido El tema de este vídeo En general es Que me gustaría saber También vuestra opinión En qué problemas hay En que La gente gane dinero con esto Yo gano dinero con esto Poquísimo Poquísimo ¿Vale? Pero gano dinero Pero poquísimo Repito O sea Ojalá gana más Pero Youtube va así Necesitan millones y millones De visitas Pagan algo ¿Sabes? O hinchar también De publicidad O enlace Campañas publicitarias Tal y cual Que yo te digo Que si me viene a mí Alguien Y me dice Te pagamos tanto Por hacer un vídeo Y yo puedo hacer el vídeo Mi estilo Y veo que el producto Es bueno Que no es una mierda Entiendo que me llame Y vendió Si yo por ejemplo Promociono Bicis ahora B-Twin ¿Sabes? Imagínate que me viene B-Twin Obviamente le diría Mira Por simple Y pura moral No voy a hacer un vídeo Promocionando toda una bici Cuando he criticado A un chaval Que la ha hecho ¿Sabes? Pero Si me viene otra marca Y me pide promocionar Lo que sea ¿En serio pensaríais Que yo soy un vendío? No vivo del aire O sea Yo lo he intentado He intentado pagar con aire En muchos sitios Ya llamo a la policía Tal He estado en el calabozo No vivimos del aire Señores Ganar dinero hoy día Es Bajo mi punto de vista Es chungo Ganar dinero no es No sé A lo mejor vosotros O vuestros padres Por suerte Os pueden dar O vivís en una familia Acomodada O vivís bien Simplemente Pero en cuanto Vuestros padres Os corten el grifo Ganar dinero No es fácil En serio O te hincha a trabajar Cuando eres joven Y no tienes formación O te comen los mocos ¿Vale? Luego está el tráfico de drogas Pero es que eso es ilegal ¿Qué problema hay? Y me gustaría que en los comentarios Del vídeo me lo pusierais ¿Sabes? ¿Qué problema tenéis? Que es por entenderlo Simplemente Si yo lo respeto Que cada uno piensa Lo que le da la gana Camión Te puedes ir a tomar por culo Lo entendía hace 4 o 5 años Que también lo veía Y como Tenía menos edad Tal y cual Y veía las cosas de otra manera Y decía Mira el vendido este No, pero es que yo ahora lo entiendo O sea Yo ahora lo entiendo Porque a mí me hace falta el dinero ¿Sabes lo que te digo? En fin Tengo gastos Soy persona Me muevo Mis mierdas ¿Vale? Entonces obviamente Bueno y de hecho El año pasado Yo no subía vídeos a Youtube ¿Vale? En enero por ejemplo Del año pasado O febrero Yo no subía vídeos a Youtube Y yo veía Yo que sé Imagínate que veo A un youtuber a Mangel Haciendo campañas con Fanta Que hacía Y el señor Cheto Hacían campañas con Fanta Y lo voy a ver Con cara de asco O algo Si el anuncio está guay Y está bien hecho Pues sonrío Y a otra cosa ¿No? Y me río Y Forfast por ejemplo Al final de los vídeos Ahora está diciendo Este vídeo está inspirado En el que está en la descripción Y te metes en la descripción En el vídeo que él menciona Y es publicidad Es un zumo nuevo Es en no sé qué Son formas guay De meter la publicidad La publicidad no está mal Siempre que no sea intrusiva ¿Sabes? Si yo salgo ahora diciendo Hola amigos Tazas azules Muy buenas Son increíbles De verdad Link en la descripción Bueno y ahora vamos a jugar ¿Sabes? Eso no Entonces lo bueno es Meter la public Tal y como es Tu estilo de vídeo ¿Sabes? Tu forma de expresarte Tu forma de De transmitir Tu forma de comunicar El Jorge Cremades Aquí lo hace Bajo mi punto de vista Bien Porque muchos de sus vídeos Son así Es cachondeo ¿Ves? Este Vine ya lo ha hecho O sea este tipo de Vine Así haciendo el De este Del dinero Ya lo ha hecho No sé cuándo No me acuerdo en qué Vine Pero lo ha hecho ¿Sabes? Entonces está Dentro de su estilo Y hace public Que no es nada malo Yo simplemente hago el vídeo este Hostia puta Jorge No verás este vídeo Pero aquí pone Instagram Cabrón Batería agotada Really O sea Me cago en la cámara Esta pila ¿Tú ves cómo me hace falta el dinero? Es que me hace falta el dinero Necesito una cámara nueva Tío Esto ya es Definitivo ¿Vale? La cámara La única cámara de España Que va a pila Es que es penoso Te lo juro La madre que me parió Tío Que me viene alguien Y me pega por hacer un vídeo Pues claro que acepto Colega Si es que necesito una cámara Estas pilas están gastadas Puede ser Joder tío En serio no tengo pilas Es que tócate los huevos Manolito A ver Si, si, si Esto tiene pilas Guay Ahora Me he enfocado Nada, nada Me he vuelto Que Jorge no creo que veas este vídeo En tu puta vida Pero en fin Pone aquí Instagram Corríge eso Anda Es que quedo un poco Un poco cateto Yo creo que la gente ve YouTube Como un sitio súper independiente Súper casero Y en cuanto ven una empresa De por medio ¿Vale? Una empresa Y un chaval en su cuarto Es como Ese chaval de su cuarto Es un vendío Yo no pienso así Pero bueno Hay que respetar Lo que piense toda la gente O no Le den por culo Dos tías ahí Que aprendan La gente está empanada también A la gente le hace falta Mucha gente le hace falta Dos tías bien Pero bueno Entonces eso No sé que pensáis de este tema Pero me gustaría que lo pusierais En los comentarios Para yo ponerme a leer A contestar Y a pasármelo De puta madre Viendo lo que opinan algunos Y nada Simplemente era eso Un vídeo así Un poquito por la puta cara Hablando del tema De la pasta Que Bueno el tema del dinero Es otro tema en YouTube Que está Que siempre ha estado Tío Ahora me hace mucha gracia Los vídeos que se hacen ahora El dinero en YouTube Eso es un tema Desde que empezó La gente a cobrar Por hacer vídeos Ese tema ya se hablaba Y ya Es que yo me acuerdo Antes en 2011 2012 Lo que se criticaba A la gente Por ganar dinero Haciendo vídeos Eso no era normal El principal argumento era Está mi padre Picando en una mina O en una obra Y gana tanto al mes Y tú estás Haciendo tal Y ganas tanto al mes Señores No se cobra por lo que se hace Se cobra por lo que se sabe Porque si no Cristiano Ronaldo No cobraría los millones Que cobra Porque Cristiano Ronaldo Literalmente Gracias a él Hay gente con trabajo Vale Y vamos a poner El mayor ejemplo Que hay en España El Rubius Que sí Muy repetido Pero coño Es que es el tío Que más suscriptores tiene Y el que más pasta gana Entonces Ese chaval No cobra lo que cobra Por lo que hace Vale Es por lo que sabe hacer Yo también Juego a videojuegos Y me grabo Y no gano lo que es Pero es que yo no estoy cobrando X Es que él no está ganando Ese dinero por lo que hace Sino por lo que sabe hacer Vale Y por la gente a la que mueve Es un tío que mueve Literalmente a millones de personas Tío Entretiene a millones de personas Genera Más de lo que gana Porque si no No le pagarían eso Imagínate que el rubio Gana una cifra Que no es verdad Vale Pero imagínate que gana 10.000 euros al mes Vale Digo que no es verdad Porque supongo que será más Gana 10.000 euros al mes Y tú dirás Hostia pero es que mi padre Mi padre Vale Voy a poner el ejemplo de mi padre Mi padre trabaja No sé Está a las 6 de la mañana Sale de mi casa Y llega a las 7 de la tarde a mi casa Llega quemado Vale Llega hasta la polla de todo Y lo único que tiene ganas De llegar Sentarse Dormir Vale Porque se queda dormido De lo reventado que viene Y a la mañana siguiente Otra vez lo mismo Así 5 días a la semana Vale Mi padre está quemado Pero yo entiendo que mi padre Gana menos que ese hombre Es que Mi padre no genera Tanto dinero ¿Sabes lo que te digo? Y yo no me quejo Yo que sé Cada uno tiene en su casa Lo que tiene El Rubius genera Más dinero de lo que cobra Porque si no No tendría sentido Pagarle ese dinero Si gana 10.000 Generará 50.000 O 60.000 O 70.000 ¿Sabes? Es algo que no entiendo Es algo que tenéis Si alguno está viendo este vídeo Y pensaba Como yo Como lo que yo estoy criticando Entre comillas Como lo que yo No estoy de acuerdo Con que la gente piensa así De Eres un vendido No debería de ganar dinero con esto Si hay alguno que piensa así Que me diga por qué en los comentarios Porque es eso Yo supongo que también será Envidia Porque todos tenemos envidia Yo tengo Ya me gustaría a mí Ganar una pasta Y vivir de esto Ya me gustaría Pero No sé Cada uno tiene lo que tiene ¿No? La vida te ofrece lo que Yo que sé Lo que tú le das ¿No? Tú le das X a la vida Y la vida te devuelve Y Entonces no sé En vez de la gente criticar Pues lo que deberían hacer Es trabajar En lo que le gusta ¿Sabes? Trabajar en lo que le gusta No quiero decir que te pongas En una oficina de móvil Sino en currártelo Y en intentar conseguir Lo que te propones En vez de estar Eh hijo de puta Eres un vendido Coño Si a ti te mola eso Intenta hacerlo tú ¿Sabes? A lo mejor te sale A lo mejor no Pero En fin Eso no me voy a enrollar más Porque al final El vídeo va a durar aquí 40 minutos El que sea Por favor Si te animas A comentar lo que piensas Tanto si estás de acuerdo Conmigo Como si no Por favor Pónmelo Porque me mola Leeros ¿Sabes? Aunque no pueda contestaros A todo el mundo Pero me mola leeros Así que nada Tened cuidado Y Espero que os esté molando Lo que estamos haciendo Ahora mismo ¿Qué digo? No sé ¿Qué iba a decir? Se me acaba de ir Tengo Alzheimer Parezco Dory Por cierto Id a ver buscando a Dory Y no ¿Te imaginas? Esto sería publicidad intrusiva ¿Sabes? Lo que yo no haría Lo diría de otra manera Bueno en fin A tomar por culo todo el mundo Tened cuidado Y no droguéis Mucho